Siento, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, bienvenido, 12 horas con 4 minutos Despedida esta semana hábil a través de los primeros HD en América En calle San Martín 1069, en un mediodía sofocante Con altas temperaturas Ya hay una diferencia marcada entre el registro que teníamos ayer en esta hora Y sumamos también el efecto de la humedad Además, por favor, como dicen los psicólogos, los coaching Contar hasta 10, respirar, tránsito complicado Hoy hubo protestas por todas partes y con distintos pedidos El tránsito se ha complicado en la zona céntrica Y bueno, hay que pasar este frente de calor Que se está ampliando, se está corriendo Lo tenemos al señor Jorge Noriega Para contarnos qué está pasando con la temperatura Y lluvias que cada vez se alejan del horizonte Hay que disfrutar la mañana, ¿no? ¿A qué hora se levantó ese cuerpito? Y por desgracia a las 4 am, Omar Es un cambio de horario Es un cambio de vida Es un sacerdocio esto, Omar No, no, no Pero es lindo Uno se consagra esta vida cuasi monástica, digamos Que básicamente repele toda la vida social Imagínate a las 10 de la noche, no sé ni cómo me llaman Vamos, digamos Ya se va a ir acostumbrando Ya se va a ir acostumbrando Como a eso, a los 30 años uno ya Claro, uno lleva 40 años a las 3 y cuarto de la mañana Se imagina Hola Jorge, ¿cómo le va? Buen mediodía, Omar Buen mediodía, Tucumán Bastante bien, Omar A veces el calor y el frío ya es un poco psicológico también, ¿no? Pero bueno Claro Esto es albertismo Albertismo meteorológico El calor es una autoconstrucción La gente lee 28 grados en el termómetro Y corre a desabrigarse por las dudas, Omar Así es No lo tenía con esa presentación No, por favor, Omar Hoy lo escuché esta mañana En el programa Hablaban sobre El notero hablaba Sobre que estaba Tardaba en amanecer Bueno Eso le estaba comentando a Álvaro Nosotros tenemos 3 otoños ¿No? Sí Sí Tenemos el otoño meteorológico Que se usa el mes completo Se toma el periodo trimestral Desde el primero de marzo ¿Para qué? Para usarlo como datos estadísticos En el Servicio Meteorológico Nacional En climatología Y después tenemos el otoño calendario Que es el otoño Que lo conocemos Que arranca el 21 de marzo Y tenemos el otoño astronómico De acuerdo al equinoccio Y solticio Astronómicamente hablando De la posición ¿No? De la Tierra Que va variando Y que este año Empieza el 20 de marzo A las 18 horas Ese sería nuestro otoño astronómico Bueno, era para pasar lo que habían hablado esta mañana Bien, vamos a los datos actuales ¿Me parece? 31 Así que tenemos 3 otoños 3 otoños El meteorológico El de calendario Y el astronómico El meteorológico lo usamos nosotros ¿Por qué? Porque necesitamos los 3 meses Para recaudar la información De los datos estadísticos Que se hacen para la oficina de climatología Después el otoño calendario Que es el que conocemos todos Y el otoño astronómico Que es de acuerdo al equinoccio Y al solticio De acuerdo a la posición de la Tierra Y que este año Empezaría el 20 de marzo A las 18 horas Le voy a hacer una pregunta Una sola pregunta ¿Quién la puede pescar acá? Va a ser Álvaro Bien Tal vez Cristian Tal vez Miguel Espero que usted también la pesque Espero Y los televidentes también Algunos la van a pescar ¿Cuántas primaveras tenemos? ¿Cuántas primaveras tenemos? Yo 48 hasta acá Yo 42 Yo tengo una sola Ah, qué grande La del 88 También quiero decir Omar Que tenemos un cuarto otoño Que el otoño del Patriarca De Gabriel García Márquez ¿Sí? Sí, muy recomendable Yo tengo la del 88 Ah, mire usted Impresionante ¿La del 88 la pescaron? No ¿Y ahí no? Sí La canta Cacho Castaño Ah ¿Es un tango? ¿Es un tango? ¿Es un tango o...? No, no, no Hay que escucharla Hay que escucharla Con mucha atención Primavera del 88 Primavera del 88 Y parece que fuera la primavera del 2022 Y la primavera que vamos a tener en el 2023 Tan rápido Pabla Paz Que al menos le va a pegar un minuto Porque parece que es la primavera del 2022 La del 2021 La del 2020 Es la primavera del 88 Es la primavera del 88 Bien Bueno ¿Le parece que... No la tenía No la tenía No la tenía La verdad que no la tenía Omar Cada día se aprende más en esta mesa Es todos los días aprender algo, ¿no? Sí La del 88 En una de esas Pablo la puede tener ahí un poquito A la primavera del 88 Cacho Castaño es un clásico Es un clásico Cada tema Sí, no, pero ese especialmente Ah, bien, bien Lo sorprendía, Pablo Paz ¿O no? ¿La tiene o no la tiene? ¿La tiene o no la tiene, eh? La está buscando, seguro No importa Tenemos tiempo Así que no hay ningún problema Ya viene Mariana Romero Tenemos muchos títulos para compartir ¿Le actualizo los datos, Omar? Sí Bueno La máxima para hoy 34 grados Tenemos algo de nubes Hacia el oeste Uno de Cúmulus Tenemos la temperatura actual 31,5 Sensación térmica 35,3 Humedad del 57% Precio 959.8 hectopascales Viento del este a 13 kilómetros por hora Y una visibilidad de 15 kilómetros Para mañana, ¿cuánto de máxima? Mañana 34, pasado 35 Va a seguir ascendiendo la temperatura Precipitaciones Le cuento a Omar Que podemos llegar a tener Allá en la montaña Algún que otro chaparrón Pero insignificante, ¿no? Muy insignificante Muy insignificante Acá, obviamente Acá en la zona de Capital Y todo Tucumán Hablamos de llanura Ninguna Cero Cero precipitación Y hablamos Recién creo A partir del 13 Por ahí Alguna que otra Precipitación Bien Nos vamos Último momento Mariana Romero Qué gusto saludarla Lamentablemente Con un anticipo Del ámbito policial Zona norte de la capital Escuchamos Así es Omar El gusto es mío Y otra vez Tenemos que informar Sobre un nuevo femicidio Perdón Un nuevo homicidio Mil disculpas En la provincia de Tucumán Estamos concretamente En 25 de mayo Y Perú La dirección Y yo voy a dar vuelta la cámara Para que ustedes puedan ver Dónde ocurrió esto La dirección es 25 de mayo 1446 Donde se ve esta camioneta Del Ministerio Público Fiscal Y donde ya estuvieron trabajando Los investigadores Los científicos Qué fue lo que pasó acá Se halló el cuerpo De un hombre De 55 años En su departamento En este edificio Que ustedes están viendo El cuerpo del hombre Presentaba heridas De armas blancas Fue identificado Como Orlando Ponce Estamos tratando De conseguir en el barrio Gente que lo conozca Porque hasta el momento No hemos conseguido A nadie que lo conozca Orlando Ponce De 55 años Fue hallado En su propia casa Esta mañana Sin vida En un charco de sangre Aparentemente Lo mataron Con una Con un arma blanca La fiscalía A cargo del doctor Ignacio López Bustos Y el equipo científico De investigaciones fiscales Ha recolectado Gran cantidad de pruebas Y ha hecho muchos secuestros En esta casa Pero no sabemos Si se ha encontrado El arma blanca Que le ocasionó La muerte Lo que si estamos En condiciones De confirmar Es que hay una mujer De 23 años Que habría estado En el lugar En el momento Del hecho Y esa mujer Que está detenida Tendría marcas Defensivas Es decir Los investigadores Creen Que hubo Una posible lucha Entre ambos Entre el fallecido Y esta mujer Esta es la información Preliminar Que tenemos Desde acá Ya se ha retirado El fiscal López Bustos Ya se ha retirado La mayoría De los científicos Ahí saben A quien vemos Al comisario Cabezas Gran investigador De homicidios Que ahora trabaja En el ministerio público Fiscal Así que apenas Tengamos más información Se las vamos a dar Mientras tanto Yo les cuento Si tenemos datos Del homicidio De ayer En Villa 9 de Julio Porque se estuvieron Contactando Los vecinos A ver Recordemos Ayer estuvimos En Villa 9 de Julio ¿Verdad? Hubo un homicidio Un muchacho Resultó asesinado ¿Qué es lo que nos dicen Los vecinos? Que fue asesinado Porque entró A robar A una casa Del lugar Eso es lo que nos dicen Y que el hermano De la señora De la dueña De casa Salió a buscarlo Junto con otras personas Y él ya estaba Con otra banda Y ahí se armó Una gran pelea En la que este muchacho Resultó muerto Lo que nos dicen Es que el fallecido Azotaba a todo el barrio Que robaba mucho Que era muy conocido Y que los vecinos Quieren hacer justamente Una protesta Por la forma En la que se vive En Villa 9 de Julio A raíz de robos Que nunca llegan a juicio Y que nunca Se provocan detenciones Y que ahora Ha derivado En esta muerte Esto lo vamos a ampliar Durante la siesta En las redes sociales Pero les quería comentar Que aparentemente El homicidio de ayer De Villa 9 de Julio Fue un homicidio En ocasión de robo Aunque el fallecido Sería el ladrón Bien, ese es El último caso Ocurrido ayer En Villa 9 de Julio Volvemos con imágenes Y sabemos el respeto El reconocimiento Que tienen Los funcionarios judiciales Y policiales Por su trabajo Mariana Vamos a ver Si podemos tener Algún dato Complementario Tratando de conversar Con el comisario Cabeza Como bien dice usted Que viene trabajando Desde hace muchos años En el área de investigación Esto está Justo en 25 de mayo Y Perú En 25 de mayo Y Perú Si no me equivoco En esa zona Puedo estar equivocado Y pedir disculpas Hay un parque Semaforizado Es decir Hay semáforos En ese cruce Si, si, si Acá hay semáforos Omar Si, si, si Mire yo lo voy a mostrar Lo voy a mostrar Porque aparte El tránsito está cortado Para quienes vienen Por 25 de mayo Está cortado el tránsito No así por Perú Pero si acá Hay un complejo de semáforos Pero no está funcionando Según lo que veo yo Bien Y un poquito más A la izquierda De su toma Ahí estaba en su momento Funcionaba Centro Taxi En la misma esquina De 25 Y Perú Un poquito hacia la izquierda Ahí en esa esquina Justo que está enfocando usted Antes funcionaba Centro Taxi Por esa misma vereda Están los departamentos Donde encontraron Reiteramos Esta persona De 55 años Sin vida Hay una mujer De unos 25 años Que ha sido demorada Está detenida Dice Mariana Que tiene signos De defensa Ella Sí, tenían signos De lucha Tenían signos De lucha Ambos Esta información Que les estoy dando También es oficial Del Ministerio Público Fiscal ¿No? Sí Ahora es una casa Esta información Nos dieron Perdón Omar Lo estoy interrumpiendo No, es una casa O es un lugar Donde hay varios departamentos Es un edificio Bastante chico Lo que pasa es que yo Estoy adentro De la cinta perimetral Por una cuestión Como de piedad De los policías Porque hay mucho sol Afuera No me puedo mover De acá La escena del hecho La escena del hecho Se trabaja con muchísimo cuidado En la actualidad Es un edificio Que yo estoy contando Tiene Planta baja Y tres pisos O sea, muy chiquito Muy chiquito Bien Seguimos ahí en el lugar En una de esas Tenemos posibilidad De conversar con el comisario Cabeza O tiene otra agenda Mariana Lo vamos a buscar Al comisario cabezas Y vamos a esperar Que el fiscal Ignacio López Bustos Se desocupe De una audiencia En la que está participando En este momento También para tener su palabra Bien Vamos a abordar Otro tema Que está ocurriendo Allí en ese lugar Como en otros tantos De la provincia Se han detectado Casos De dengue Allí en la zona norte Después le voy a pedir A Mariana Ya que está A una cuadra A una A ver ya le digo Está en 25 y Perú Pasamos A A la Prida Pasamos Riva A Montagudo A cuatro cuadras Para que vean ustedes Lo que está sucediendo Nuevamente En lo que es Montagudo Pasaje Brasil O Rivadavia Pasaje Brasil Con el tema Líquidos cloacales Y el comportamiento Los casos de dengue Que siguen Presentando preocupación En el sector sanitario Hubo casos Que se han multiplicado En la avenida Constitución Decíamos En Tafi Viejo En la zona De las talitas En la zona De los pocitos En barrios Ubicados En la zona Sur Los CAPS De la zona Sur Hoy Si tenemos Como referencia Avenida Roca Hacia el sur Esos Los CAPS Que están ubicados En esos lugares Hoy han atendido Muchos casos De dengue Por eso vamos a ver Si podemos conversar Con el doctor Luis Medina Ruiz Para abordar Este tema Por los casos De dengue Y si ha tenido Un fuerte ascenso En los últimos días Y si hay registro Día por día No nos falta nada Nosotros Completitos No, no Completitos Vienen galopando Bien Yo creo que estos Son los temas Que deben Ocupar Y preocupar A todos aquellos Que están permanentemente En la chiquita De saber Que quien es candidato No es candidato La gente La gente va por otro lugar Aprovechamos Para ir comentando Algunos títulos Y agradeciendo Las cámaras Que estamos sumando Mire Queremos agradecer Al señor Eduardo Previch A Jorge Juárez A Ezequiel A Damiani A todo el equipo Del centro De monitoreo Esto es Muñeca y Mendoza Peatonal Vamos a ir incorporando Para ver Como es el movimiento A esta hora Gracias querido Daniel Ricardo Oh Grandes vendedores De diarios De hace mucho tiempo Los amigos morales Ahí en En Mendoza Y Muñecas Ahí tenemos Brígido Terán En la terminal De Omnibus En la terminal De Omnibus Calles y lugares Se cuelgan De mí En ida y vuelta De los amigos Conductores Nos ubicamos En Plaza Independencia Recién teníamos Un cuadrante allí Donde estaba Salta y Córdoba Que es interesante Mostrar Porque esto ahora Se complica siempre Y hoy más que nunca Por los cortes Ahí estamos ¿Ven? Viene cargada Lo que es Salta La cantidad de colectivos Que están tomando Que habitualmente vienen Desde Tapiejo Otros que se suman Desde Santiago del Estero Miren lo que es Para que vean Una congestión total Esto es Córdoba y Salta Decíamos a Eduardo Previch A Jorge Juárez Ezequiel A Damián Y a todo el equipo Del Centro de Monitoreo A ver Ricardo Y otra imagen O imágenes tenemos 24 de septiembre Y 9 de julio Hasta ahí no me llegó Hasta ahí no me llegó Por ahora Claro Dice que tiene No, perdón Nos puede dar tiempo Dice porque tenemos Que aceitar las manos Bien Gracias querido Ricardo Bueno, pero estamos sumando Imágenes para ver El comportamiento El movimiento A esta hora Ya va a cambiar A partir de las 13 14 horas Esa zona Porque comienza El ingreso También de la escuela normal Álvaro José Aurane Que gusto saludarlo Gracias querido Omar Todo bien El gusto Es mío Si uno se siente Como en casa Acá con vos Y con el amigo Jorge La verdad Que Bueno El viernes En sí mismo Con independencia De que el final De una semana Que estoy llena De noticias El viernes En sí mismo Viene cargado De noticias Todas esas noticias Están en el portal De los primeros Así que Aunque no nos vean Al aire Los primeros Siempre está ¿No? Siempre está En su página web Y siempre está Con el minuto a minuto ¿No? Tenemos mucha desinformación En el minuto a minuto De nuestra web Que toca Todos los puntos Omar La economía La política La política nacional La política local A ver Nuestro titular En la portada De los primeros En este momento Tiene que ver Con un informe De la consultora Ecolatina Que sostiene Querido Omar Que Fundamentalmente Como el Programa Precios Justos Que es el Nuevo apodo Que tiene Precios Cuidados Que a su vez El seudónimo Que tiene Las políticas De controles De precios Digamos En la Argentina Que se practican Desde tiempo Inmemorial Desde tiempo Del origen Del peronismo Básicamente Como solo Es para Determinados Productos En grandes Cadenas De supermercados Hay diferencias De 10 puntos Porcentuales En el costo De un mismo Producto En el almacén Del barrio Que recibe El nombre Digamos De comercios De cercanía Con respecto Al supermercado 10 puntos De diferencia En alguno De los mismos Productos Así que Se está Agrandando Digamos La diferencia Entre una Cuestión Y la otra El correlato Tan doméstico Y tan importante Como ese De la inflación Tiene que ver Con las cuotas En los colegios Privados Hoy Omar Los colegios Privados Han acudido A la justicia Para Impugnar El tope De 17% De aumento En el valor De la cuota Que les ha fijado El Ministerio De Educación De la provincia El Ministerio Reivindica Su potestad Para fijar Esos valores Es decir El Ministerio Contesta Desde el punto De vista Legal Y lo que Los colegios Privados Hacen Es esgrimir Argumentos Desde el orden De lo real Es decir Lo que ellos Dicen Es el incremento La variación Del índice De precio Al consumidor Vulgarmente Hablando La inflación Es mucho Mayor que eso ¿No? Yo doy Un ejemplo Nunca está bien La autorreferencialidad Pero básicamente En diciembre Pagué la cuota En el colegio De la única hija Que todavía tengo En edad escolar En 13.500 pesos Y este mes Se paguen 23.500 pesos Una diferencia De 10.000 pesos Omar Ahora No menos cierta Es la realidad De la inflación ¿No? Omar Es decir Nosotros Hoy lo charlábamos Y vale la pena Expresarlo muy brevemente El presupuesto General De la provincia De Tucumán En 2022 Fue de 353.000 Millones de pesos Ese fue El nominal Aprobado El nominal Aprobado Para 2023 788.000 Redondemos A la baja 350 2022 780 2023 Es decir Si el gobierno Te dice A través De la ley Para afrontar Los mismos Costos Y servicios Para mantener El estado Funcionando Este año Respecto al año Paso Necesito Más de Un 100% De dinero Extra Bueno Raro es Exigirle Al sector Privado Que el sector Privado Necesite Menos ¿No? Así que bueno Es decir A mí Me causa Gracia Tener 10.000 Pesos Más Por mes Del colegio De mi Hija Respecto al año Pasado No No me Causa Gracia Ahora Parece Lógico Y que Querés Que te Diga Omar Parece Lógico ¿No? Y finalmente Solo para Mencionar Los tres Títulos Que están A la Cabeza De Los primeros Punto TV Cristina Fernández Kirner Hoy Recibe Una de las Máximas Distinciones Académicas En el mundo Universitario Recibe Nada menos Que El Reconocimiento Como Doctora Honoris Causa De la Universidad Río Negro Va a dar Una conferencia Se estila Dar una Conferencia Cuando se recibe Un honoris Causa Que se llama Y Pido permiso Para leerse Diría en la Legislatura Omar Dice Hegemonía O Consenso Ruptura Del pacto Democrático En una Economía Bimonetaria Inflación Y FMI Crisis De Deuda Y Fragmentación Política Estimamos Que durará 46 horas La conferencia Solo Para Desarrollar Algunos De esos Títulos Pero Más allá Digamos El contenido Académico De la Locución De la Señora Vicepresidente De la Nación Lo cierto Es que Se espera Que Disparen Munición Gruesa Contra La Justicia Ayer Se conocieron Y Los Explicamos Acá Los Fundamentos De la Sentencia Que se dictó En su Contra En la Causa Violidad Y En contra El Presidente De la Nación Alberto Bien Bien Y como Lo tenemos A la Biblioteca Abierta Álvaro José Orane Recién Cuando hablaba Acerca Del tema De la Inflación Y El tema De los Distintos Programas Relacionados Con El Tema Inflacionario Los precios Cuidados Congelados Va a comentar Quien fue El primero Que Quiso Implementar Un sistema De control De precios Y de que Años Vamos a Estar Hablando Ya le Vamos a Comentar Todos Los programas Que han Fracasado Precios Cuidados Precios Congelados Y todo Demás Hablando De ese Tema De la Inflación Como Está Repercutiendo En el Mercado Electrónico Querido José Augusto Buen Día Como Le va Omar El Placer De Saludarlo Bueno Vamos A Conocer Justamente La Repercusión En cuanto A lo Que Es El Mercado De La Electrónica De Lo Que Es La Industria De La Telefonía Celular También Y nos Encontramos Recorriendo El Microcentro Tucumano Justamente Para charlar Aquí Con Francisco Que Nos Va A Contar El Tema De Los Precios Cómo Están Variando Los Teléfonos Celulares Y Es De Las Compras Que Más Realizan Los Tucumanos Cuántos Teléfonos Por Ejemplo Venden Por Día Más O Menos Cuánto Cuestan Los Teléfonos Hoy En Día ¿Qué tal Cómo Te Lo Que Es El Ultra Mayormente El Precio Que Estamos Teniendo Del Ultra Es De 500.000 Pesos A 320.000 El Más Económico Si No Contamos Con Otros Modelitos Como La Serie A De Samsung O Si No Lo Que Es El Más Económico Vendría A ser Lo Que Es El Acelo Tres Cores De 45.500 Pesos Así Como Trabajamos También Con Motorola Como Te Interés Trabajamos Con Tarjetas Bancarizadas Con La Gran Mayoría Más Que Nada Como Te Dije La Gente Andra Buscando Mucho El Precio Y Ha Tenido Mucho Aumento Los Teléfonos Han Aumentado Mucho Si Pensamos Un Més Atrás Cuanto Costaba El Teléfono Más Barato Que Ustedes Venden Y Cuanto Cuesta Hoy Por Ejemplo En Diciembre Lo Que Es El Año Pasado No Hace Mucho Dos Tres Meses El Más Económico De Lo Que Es La Línea Por Ejemplo Samsung Lo Teníamos En 26 500 Pesos Hoy En Día Lo Estamos Teniendo En 45 500 Casi El Doble Del Precio Bastante Fue Lo Que Es El Aumento En Tan Poco Tiempo Bueno Y Nos Decían También Francisco Que Por Ahí Más Allá De Los Teléfonos Celulares Lo Que Todavía Se Vende Mucho Son Los Aires Acondicionados Los Ventiladores Cuanto Está Costando Hoy Un Aire Acondicionado Que Está Haciendo Calor En Tucumán Si El Tucumano Quiere Venir A Comprar Un Aire Acondicionado El Más Barato Cuanto Cuesta Y Mayormente El Más Económico Que Vendría A Ser De Lo Que Son 3200 3200 Wats Equivalentes A 2900 Friorías Lo Estamos Teniendo A La Marca Hyundai En 150 mil Después Tenemos Lo Que Marca VGH En 173 Mil Es De 3300 Wats Y Bueno Estamos Trabajando Hasta 5000 Wats De La Marca VGH También Hyundai Estamos Hablando Ya De 250 Mil Pesos Y Si Por Ahí No Llego Al A A Condicionado A Los 150 Mil Y Quiero Comprar Un Ventilador Que Estamos Mostrando Ahí También Cuánto Cuesta Hoy El Ventilador Más Barato Para Poder Ahora Salir Del Apuro Con Estos Calores El Más Económico De La Marca Liliana Estamos Trabajando Con Diferentes Pulgadas 10 16 Pulgadas 8 Pulgadas El Precio Que Estamos Teniendo Es De 8000 Pesos Y Si No Ya Estamos Trabajando Con La Marca Inde Plus Que Es De 20 Pulgadas Estamos Trabajando En El Precio De 20 000 Pesos Por Último Y Agradeciéndote El Tiempo Francisco Estos Productos Han Sufrido También Tanto Aumento Como Los Celulares Electrodomésticos Por Ahí También Televisores Que Vendemos También Han Sufrido Tanto Aumento Mayormente Lo Que Es Climatización No Tanto Digamos Si Sufrió Lo Smartwatch También No Ha sido Tanto Lo Que Es El Aumento Que Hubo A Comparación Que Bueno En Tucumán Sufrimos De Mucho Calor La Gente Si Busca Muchísimo Lo Que Es Climatización Pero Bueno Se Estuvieron Manteniendo Los Precios Bastante Considerables A Los Que Venían Al A Pasado Digamos Bueno Muchas Gracias Ahí está Omar Un Relevamiento Para Tenerlo En Cuenta Teléfono Celular Más Barato Hoy Cuarenta Seis Mil Pesos Prácticamente El Doble De Lo Que Costaba Hace Un Mes Teléfono Que Podías Conseguir Probablemente En Veinte Veinticinco Mil Pesos Bueno Hoy Está Totalmente Al Doble Y Teléfonos De Una Gama Alta Trescientos Cincuenta Mil Hasta Quinientos Mil Pesos En Este Caso Teléfonos De Salida Nacional Bien Perdón José Augusto Porque Quiero Aprovechar Usted Está Hablando De Los Distintos Productos Electrónicos Esa Casa También Se Dedica A La Venta De La Playstation 5 Vamos A Consultar Creo Que Tienen La Playstation 5 Ustedes La Están Vendiendo También Cuanto Cuesta La Playstation Mayormente La Teníamos En Un Precio De Cuatrocientos Veinte Mil Pesos La De 800 Gigabyte De Memoria Estamos Trabajando Y La Tenemos Disponible Para La Venta ¿Ya no Se Venden Las Otras O Si Encontrás La Cuatro Por Ejemplo Lo Que Es Accesorios De La Cuatro Lo Que Es Juegos Si Lo Seguimos Vendiendo Accesorios También Como Auriculares Micrófonos De Play Cuatro Pero Mayormente Lo Que Play Cuatro Consolas Ya No Se La Está Fabricando Directamente Estamos Trabajando Con Lo Play 5 Auriculares Como Te Comentaba Micrófonos Mandos Pero Mayormente Como Te Dije Estamos Ya Enfocándonos Únicamente En Lo Que Es Play 5 Bien Bueno Si Omar Acá La Encuentra Si Lo Que Sucede Lo Siguiente Por Que Preguntamos Sobre Este Juego Para Que Más O Menos Hagan Una Relación De Precios Estamos 2023 Si No Me Me Que Se Masificó La Venta Allá En Enero Febrero Del 2022 Acá En Argentina Uno Tema La Pandemia El Tema De Las Importaciones Sabe Cuál Es El Valor Que Tenía Play Station 5 120 000 Cuanto Valía La Play Station 5 A Diferencialmente De Lo Que Sale Hoy Y También En Esto Del Aumento El Aumento Que Ha Tenido El Precio De Lanzamiento De La Play 5 Que Habrá Sido Hace Dos Años Atrás Un Año Atrás El Precio Fue De 125 Mil Pesos O sea Fue Bastante Y En La Actualidad Lo Estamos Teniendo Entre 400 A 420 Mil Pesos Una Gran Diferencia Omar Por Eso Es Que Estaba En Ese Valor Que Porcentaje Que Que Porcentaje Tuvo El Incremento El Pesos Hoy Está 420 Y Ahí Está Barata Le Recomiendo Que La Compren Ahí Multiplicó Por Tres Veces Y Medio El Precio Es decir Que No Hay Una Inflación Del 100% En Ese Producto Definitivamente No Porque Además Lo Que También Tenemos Que Comprender Respecto De La Inflación Omar Es Que Hay Un Viejo Chiste En La NASA Que Contaba Hace Algunos Años Nuestro Amigo Jorge Noriega Que Dice Che Nos Tenemos Que Embarcar El Espacio En Una Nave Construida Con El Proveedor Que Ofrecido Los Componentes Más Baratos Bueno La Medición De La Nave Que La Nasa Va a Bander Espacio Y A Quién Le Compras Y Al Que Te Ofrece Los Productos Más Baratos No Preguntas Si Son Los Mejores Bueno Con La Mención De Inflación Ocurre Algo Similar Vos Armas Una Canasta De Productos Y Servicios Y La Vas A Empezar A Promediar Y El Costo De Esos Productos No Se Mide Sobre Primeras Marcas Se Mide A Veces Sobre Marcas De Clase B Pero Clase B Corta Si A Ver Si Nos Entendemos Entonces Realmente No El Índice De Variación La Variación De Lo Básico De Lo Mínimo Te Mide En Variación De Los Precios Por Ejemplo Con Precios Justos Que No Encontrás En La Góndola Cuando Vas A Buscar O Que No En Ninguna Manero Vas A Tener El Almacén Del Barrio Y El Otro Tema Lo Queremos Relacionar Con La Parte Comercial Porque Se Está Hablando Que Los Empleados Del Pedidos Porque Las Empresas Ya No Tienen Los Mismos Pedidos Que Tenían En Su Momento No Se Si A Través De La Aplicación Esta Casa Donde Está José Augusto Vende Más En Forma Presencial Que Por Pedido A Través De Las Redes Lo Último Es Presencial A Través De Virtual Lo Charlamos Lo Charlamos Eso Lo Vamos A Consultar Pero Aquí Se Algo Particular Hablamos De La Venta Online Francisco Vos Me Explicabas Que Ustedes Por Ahí Al Ser Empresa Nacional Son Solamente Los Encargos En Este Caso Como Se Trabaja La Venta Online Si Mayormente Lo Que Es La Venta Online Bueno De Como Te Dije Desde La Página Se Está Haciendo Lo Que Son Las Compras Y Se Retiraría Lo Que Es El Producto De La Sucursa Seleccionada Están Cambiando Las Costumbres José Augusto Excelente Cobertura Seguimos Recorriendo El Centro En Minutos José Augusto Va Tiene Una Nota De Anticipo También Que Seguramente Va A Tener Reproducción Durante La Tarde Pero Van Cambiando Las Costumbres Totalmente No cambian Tan rápido Como Los Precios Pero Van Cambiando Gracias Querido Álvaro José Aurán Ahí Está En La Música ¿Quién Está? Pablo Apaz ¿Quién Está En La Dirección De Cámaras? Daniel Ricardo Suena Mejor Daniel Ricardo Que Es Nombre Artístico ¿No Es cierto? O No Suena Mejor Está Ariel Cristóbal Está Gastón Tiene Un Solo Nombre Como Leandro Alem Y Tiene Varios Papás En el Buen Sentido La Palabra Que Suerte Para La De Los Cumpleaños ¿No? Soy Como Debe Liga Estamos Con Los Clásicos Nacionales Y Hablando De Los Clásicos Nacionales Otro Clásico Que Tenemos En Tucumán Allí Van Encontrar Todos Los Colores Todas Las Marcas Estamos Hablando De Pinturería San Juan Porque Pinturería San Juan Tiene Casa Central Tiene Sucursales Y Te Prepara También Todo Para Recibir El Otoño Bien Los Tiempos Para Algunos De Pintar Porque Como No Hay Lluvia Entonces Te Ayuda Un Poco A Primera Hora Eso Si Hay Que Pintar En Exteriores Aprovecha La Mañana Y Las Últimas Hora De La Tarde Aprovecha La Volada Y Aprovecha El Aire Esta Mañana Tenemos 24 Ahora ¿Cuánto Tenemos? 31 5 La Actual Si Se va Poder Pintar Hasta Aproximadamente El 15 De Marzo Pero Pase Por un Solo Lugar Por Pinturería San Juan Porque En Pinturería San Juan Tiene Todas Las Ofertas Además Los Pedidos Se lo Pueden Hacer A Través De Whatsapp Y En Las Distintas Direcciones Encontrar Tu Subcursal Más Cercana Con Pinturería San Juan Los Pedidos También Los Podés Hacer A Través Del Whatsapp O Te Dirigís Directamente Por Ejemplo A La Calle San Juan 3515 Tenés En Avenida Solano Vera Primera Cuadra Tenés En El Manantial Ruta 301 Kilómetro 3 Y Tenés El Clásico Que Siempre Le Gusta Decir Álvaro Urane Para Los Amigos Chapistas Y Pintores En Avenida City Paraguay Estamos Bien ¿No? Estamos Bien Con La Con La Vista Bien ¿Sabe Por qué? Porque yo paso Como los jubilados Paso por Óptica Villagra Usted sabe Que si es jubilado Pensionado De la obra Social PAMI Ya no tiene que hacer Cola Para tener El anteojo Recetado Con la Orden Médica Retirás Tu Antiojo La podés Retirar De la Sucursal Y Casa Central Que tiene Óptica Villagra Ahora los afiliados De PAMI Pueden obtener Sus anteojos Recetados De una manera Rápida Y accesible Después de visitar A su oftalmólogo Los beneficiarios De PAMI Pueden pasar Por Óptica Villagra Con su credencial Actualizada Donde figure El código QR Y la OME Orden Médica Electrónica Allí podrán Encargar Sus lentes Recetados En Óptica Villagra Encontrás Los nuevos Modelos De armazones Y las mejores Marcas Para vos Y tu familia Visita Óptica Villagra En sus tres direcciones Mendoza 666 Maipú 187 Y en Avenida San Martín 256 Banda del Río Salí Óptica Villagra Comprometidos Con tu manera De ver No me verás No me verás Me viene esa cortina A ver Dejala correr un poquito No me verás Con razón No la nombrábamos A Bezabé Porque no la veíamos Llegó Al que si lo veíamos A Matías Esa es Popproducción Matías Y Bezabé Tenemos a Miguelito Y tenemos a Cristian Y tenemos recorrida Por el microcentro Este es Córdoba Y Maipú O no O Junín Junín Ah esta es la marca De las zapatillas No se si llegamos Pero las zapatillas También por las nubes Tremendo Usted sabe Usted sabe que hay atletas Que se están preparando Para campeonatos mundiales Hay atletas Que se están preparando También para competencia Únicamente de mujeres Y nos decían El precio de las zapatillas Que son Las que utilizan Ellas de una determinada marca Y se actualizaron Y se actualizaron Arriba de 100 mil pesos Alguna marca Y muchos atletas Las necesitan Las necesitan Por la forma que tienen Para distintas disciplinas O sea A veces no es un gusto Darse comprarle Esas zapatillas Si no son necesarias Para el deporte Exactamente Y se fueron por las nubes Así es Zona de El lago San Miguel Después vamos a estar hablando Con representantes De los padres de chicos De una escuela especial Que reclamaron Frente a casa y gobierno Que es lo que están pidiendo Esperamos la recorrida De Alejandro Conduí Porque estamos armando La canasta también De cara a Semana Santa Si señor Si señor Y una Semana Santa Que Este Bueno Las Semanas Santas Siempre son Algo complicadas Digamos ¿No? Porque Alvaro Perdón En la Argentina Y bueno Porque Ah Por la historia Claro Por la historia Argentina Esperemos que Esperemos tener Una Semana Santa Tranquila Pero bueno La canasta De Semana Santa ¿No? Cuando Los creyentes Observan Una dieta Diferente Digamos ¿No? La modificación De la dieta Para determinadas Celebraciones religiosas Es propia de Te diría De todas Las religiones Milenaristas Que hoy podemos Encontrar Acá Digamos ¿No? Es decir El Que se yo El Islam Tiene Ramadán ¿No? El El Judaísmo Ortodoxo Revisa Digamos Su Su dieta Durante Toda su Toda su vida Come Come Solo comida Limpia Comida Kasher Digamos ¿No? En la cual No se pueden mezclar Básicamente Unos alimentos Con otros Con otros Y El Y el Turno Del Catolicismo Que es la religión Oficial De la República Argentina Así establecida En la Constitución De la Nación Bueno Se modifica Con la Semana Santa ¿No? Empiezan Los Los Ayunos Digamos Fundamentalmente Los Viernes Y en En Esa Fiesta Particular Recogimiento Que es el Viernes Santo Cuando El Catolicismo El Cristianismo En general ¿No? Recuerda ¿No? La La pasión De Ese Dios Hombre Que es El Cristo De la Fe ¿No? Que Que luego Además Va a resucitar En el Domingo De Pascua Bueno También Digamos Hay una Modificación En la Dieta De Los Fieles Que van A dejar De Comer Carne Roja Y Se Van A Volcar Por El Pescado Se Van A Volcar Por 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 Comidas De Origen Vegetal ¿No? Este También Pero Bueno Yo Calculo Que va A ser Esto Otro Porque El Precio Del Salmón Es Un Camino Al Ateísmo ¿No? Básicamente Digamos Hoy En Tucumán Lo que Te puede llegar Es salir Un kilo De Salmón ¿No más? Y si lo conseguís No estaba llegando También nos decían Por allí Algunos amigos Que Alejandro Va a estar Conversando Luego Con ellos Pero el pedido Siempre que hacen Las autoridades Eclesiáticas Tanto Del Catolicismo Como así También Del Cristianismo Evangélico Es el Recogimiento Y Otra manera De participar Porque se Imagina Aquellas Personas Necesitadas Que Tienen La posibilidad De compartir Tal vez Un pedazo De carne No está Por allí Digamos La entrega De la fe Sino a través De la oración Y el recogimiento Pero lo cierto Es que vamos a estar Allí Que tanta falta Nos está haciendo En los últimos tiempos Gracias por el A ver Esa es primavera Del 88 Si es conocido El nombre No lo tenía Pero Qué tema Tiene Tiene la nostalgia De aquellos Amantes Que nunca Se olvidan La hicieron De goma Parece mentira La gente Se escapa Pero no hay salida Y hasta Los gorriones De tanta tristeza Se fueron De jirina Septiembre De 1988 Buenos Aires Argentina Querido amigo Se me acaba De bancar el mate Sobre la carta Que te iba a mandar Por eso Te vuelvo a escribir Me alegro mucho Saber que te va bien Aquí la cosa Sigue igual Pero de una manera U otra Vamos a salir adelante Hay algo Que no se debe Recuerdar Nunca Y en la enganza Si miras Qué linda Que está Argentina Tiene la mirada De la primera novia Que nunca se olvida Desde los balcones Lleven tan cerisina Y a pesar de todo Camina y camina Si miras de nuevo Qué linda Y qué grande Que está mi Argentina Lleven tan cerisina Lleven tan cerisina Lleven tan cerisina Hace cuánto Hace cuánto Que no se escucha Algún referente Hablar con afecto Con amor Y de esperanza Todas son piedras Y cascotes Entre lo malo Y lo peor Depende de ustedes Depende de ustedes Depende de ustedes Depende de ustedes Alejandro Condorí El gusto de saludarlo ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Omar? El gusto de saludarlo A usted A todos los compañeros Nosotros en plena Esquina De San Martín 25 Frente a la Plaza Independencia Para hablar con Eduardo Zoloaga Él es de Catamarca Bueno Un emprendedor Que comenzar sus productos Que son novedosos Son diferentes Son únicos Está trabajando Y nosotros ya le hemos Mangueado Hemos probado un poquito Acá las cosas No es mentira Hemos comprado Omar Y hemos probado Dulce y salado Pero hay un trabajo Artesanal En los productos Que él vende Lo vamos a saludar Omar Porque está aquí Desde muy temprano ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? El gusto de saludarte ¿Todo bien? Hola Buenos días Bueno Cuéntanos un producto ¿Cómo vamos a enfocar Omar? En lo que son Acerca de estos productos Que están a tan solo El valor De 50 pesos 50 pesos Usted ve ahí El billete Y también de 100 pesos Contanos un poquito ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Y por qué es un producto Novedoso Que se te ocurrió a vos En pandemia? Es un producto Que es un cereal Una combinación Con nueces Con maní Es un producto económico Y buena calidad Que para toda edad Vimos que hay una Tutuca Que es confitada Sí Es un nuevo Plariné Que he inventado Es Plariné Tutuca Eso lo inventaste vos Plariné Tutuca Eso lo he inventado yo En la cuarentena Pensé que estuviste Pensando esto En tres semanas Hasta que Querías hacer algo Novedoso Y algo nuevo Sí Tuve bastante tiempo Pensando Para inventar algo Que no haya acá En la provincia Que le doy gracias A los tucumanos Que yo también Tengo parte De Tucumano Me han aceptado El producto También hay cereal De chocolate confitado Que está mezclado Con todo el resto De los cereales Sí Son cinco cereales Que vienen a bolsillo Viene frutilla Chocolate La tutuca En Plariné El maní En Plariné Y la nuez En Plariné Bueno Lo que nosotros Siempre comíamos acá Es el maní En Plariné Pero Contanos ¿Por qué esto No se puede hacer De forma industrial? Hay que hacerlo De forma artesanal ¿No? Porque no se mezcla todo Y se va llenando Si no es que va llenando Bolsita a bolsita De a poco Porque hay productos Que no se pueden mezclar ¿Por qué no se puede hacer industrial? Porque la tutuca Es un cuerpo No como el maní Absorbe la humedad Del ambiente Si se hace un industrial Es una cocción De cinco minutos a diez Y la fracción también De cinco minutos a diez No se puede fraccionar En cantidad Si se fracciona En bolsas más chicas Bueno Y además Omar Lo que es la bolsita Esto no es una bolsita común Ha invertido Ha pensado en todo En cómo imprimir esto En las bolsitas Que no son las bolsitas comunes ¿No? Que se las venden Claro Esto es una bolsita Que viene de afuera China, Japón Que se la comercializa Acá en Argentina Es una bolsita Que mantiene El producto En muy buen estado Una duración De diez días Y vos agarrás El producto Desde cero Y le ponés la sal Le hacés Confitado Hacés todo Desde cero Si, todo Desde cero Si Bien Omar Está todo acá El marketing El packaging El packaging Como le dicen Está todo pensado Un verdadero empresario Y que vive de esto Lo está escuchando También si lo quieren Saludar Para hacerle una pregunta Pero un ejemplo A seguir Vivís de esto ¿No? Si, vivo de esto Y me gusta el producto Trabajarlo acá en Tucumán Me lo consumen Me lo consumen mucho Tiene una demanda linda Entonces me voy a quedar El tiempo que Tenga salud Y vida Bien De acá no me voy Bien Alejandro Sigo mostrando productos Porque quiero contar Un poco la historia De este joven Este joven Vino con su mamá Hace 30 años De Catamarca Si Y hace 20 años Que él Todos los días Lluvia Sol Frío Está vendiendo Esos productos Y después Vuelve al colectivo Y a su hogar Ahí en Las Talitas Y son productos Que consumen mucho Los deportistas Así que Aquellos que puedan Estar viendo Los atletas 100 pesos Es prácticamente nada Así que Eduardo Te felicito Por esta gana De crecer De trabajar Saludos para vos Y para tu madre Y a toda la comunidad De Las Talitas Muchas gracias Y vale 50 Amareta Si, si Bueno Compre varias entonces Gracias Alejandro Hasta luego Compartiendo los primeros Dando una mano También a aquellos Que se esfuerzan Día a día Para llevar el pan A su casa Y a tantos otros ¿No? Trabajadores Ocasionales Que se la ganan Ganan la vida En esta situación Complicada Que estamos viendo Dos horas Con 54 minutos La máxima estimada Para el día de hoy 34 grados Omar Para mañana 34 y el domingo 35 Un actual De 31.5 Y la sensación Térmica De 35.3 Grados Sentidos Alvaro José El mal estado De las escuelas Hemos visto Protesta Respecto a la falta De personal Auxiliar Para las escuelas Y ahora Estos niños Un solo establecimientos O fueron Cambiando Fueron rotando O sea El escuelo existe Pero los van cambiando De edificio Exactamente De la escuela El niño Jesús ¿Verdad? Así es Lo que pasa Que en el año 2018 Se demuele El edificio Donde ellos estaban En Buenos Aires Al 600 Con la promesa De volver a construirlo Mejorarlo Porque estaba En muy malas condiciones Las cloacas colapsaron Las paredes se electrificaron Y era un peligro De ahí comienza Todos chicos especiales Estamos hablando De todos niños Con discapacidad Distintas discapacidades Tanto motrices Como intelectuales Comienza O sea El Nomadismo De estos chicos Comienzan A vagar De un lugar a otro De un lugar al otro Hasta que el año pasado Se llega A Moreno 261 Que es El hogar De ciegos San Vicente de Pol Con una promesa De la supervisora De la zona En una reunión Hacia nosotros Los padres De una tranquilidad De 21 años Mientras Venía el proyecto De la construcción De la escuela propia Del establecimiento ¿A dónde se está construyendo La escuela? No, no se está construyendo Pero perdón Que no me dice usted Que le estaban ¿Le prometieron ¿Le prometieron No se está construyendo la escuela? Nos prometieron la construcción Ah, no se está construyendo No Supuestamente Tenemos asignado Al lado de la escuela Braille En esos lotes En la calle En la calle Alcina Detrás del provincial Así es Perdón, saquéme de una duda ¿Puede ser que haya visto Traslado de Chico Hacia la zona De la avenida Ejército del Norte? Ahora te comento El día En la zona En el barrio Juan 23 ¿Puede ser? Así es Te comento Esa situación Que es la que Nos ha llevado A movilizarnos Porque el día martes Nos convocan A una reunión A las 13 y 30 Del mediodía A las 15 En la escuela técnica Juan 23 Para interiorizarnos Que este era el lugar De nuestros hijos Sí, pero quiero trasladarle Imaginariamente Al televidente A donde A donde también Queremos llegar Con la pregunta Usted me habla De calle Moreno Al 261 Que vendría a ser Moreno y San Lorenzo Aproximadamente Entre las piedras Y San Lorenzo Piedra y San Lorenzo Pero ahora me está hablando Que hemos cruzado La ciudad Hacia el barrio Juan 23 Ejército y Paraguay Más o menos Para que tengan una idea Así es ¿Así es? Así es ¿Cómo hacen los papás? Eso Eso fue uno De los tantos motivos Que se planteó Esa es nuestra negativa Somos papás Con otros niños Y tenemos O sea Un rally A la mañana Trabajamos Hay papás Que vienen De la zona Del Mercofrut Entonces Que le queda Mucho más cerca Moreno 261 Que trasladarse A la otra punta Prácticamente Más cerca De esta viejo Que del microcentro De San Miguel De Tucumán Así es Y lo que pasa Que estamos saliendo Del circuito De esta escuela Porque esta escuela Fue creada O sea Céntrica Para el acceso De todos los chicos Que estaban yendo Porque esta escuela Data de 35 30 años Atrás Ante la negativa De nosotros El ministerio También estaba Con que no tenían Otra cosa Para ofrecernos El señor ministro Ayer En rueda de prensa Dijo Que el papá O la mamá Que no esté De acuerdo Con la zona Se me esperan Un minuto Porque ustedes Están acá En vivo Pero tenemos También otra situación Que se plantea Del punto de vista De la educación Les pido A todos aquellos Que están Permanentemente Escribiendo Sobre temas Que tal vez No le interesan A la gente Que buscan Algún tipo De protagonismo En determinadas Personas Y algunas noticias Que son irrelevantes Para la sociedad Que escriban Enfoquen más Muestren más La realidad De lo que nos está pasando Y no de la preocupación De candidaturas Todavía falta Para el 14 de mayo Escuelas Sin personal auxiliar Corte Tránsito Por falta de agua Desborde Líquidos Que no tienen ni idea De lo que es El lugar Donde van ellos Lo que es Ejército Norte Italia Situación Que se plantea Con la falta De electricidad Gente Gente que no puede Pagar la boleta De luz Gente que no puede Llegar a fin de mes Esos son los temas Que se tienen Para ocupar No se ocupen De las cosas Pequeñas Que nada Construye Nos vamos a la zona De los valles Estaba Charlie Miranda A ver Qué ha sucedido Con el sistema educativo Si han dictado Si han dictado Clases o no En el día De hoy Charlie Lo escuchamos Buen mediodía Para usted Buen mediodía Omar Buen mediodía Para toda la gente Que nos está Escuchando y viendo En este momento Estamos con Carlos Mendizaba Que ayer estuvo En el corte En la jornada De ayer Bueno Recordamos Que se viene Realizando un corte Desde el día Lunes pasado Hoy la gente Decidió tomar Las escuelas Los padres Autoconvocados Decidieron tomar Las escuelas Las escuelas No tuvieron Clases hoy Pero si dejaron Ingresar Al personal Docente A trabajar Carlos Mendizaba Nuevamente Se reunió Hoy con los padres Autoconvocados Para ver Qué soluciones Le puede dar Hay una nueva solución Hay nuevas propuestas Carlos ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos a Omar Y a toda la gente Que nos está viendo En este momento Bueno En este momento Hemos estado Dialogando con los papás Y las mamás Representantes Que son los que tienen Un interés genuino De encontrar una solución A todos los chicos Que van a la clase Acá en los valles Y bueno Hemos pasado ahora A un cuarto intermedio Para que Los representantes De los papás Que son los que están Presentes recién aquí Puedan transmitir esto A las bases O sea Al resto de los papás Para ver si llegamos A un acuerdo Precisamente el acuerdo Yo esperaría Unos minutos Para poder Precisar algo más Porque me parece Oportuno Que los papás Sean los que comuniquen Los representantes Que están acá Sean los que puedan Llegar a comunicar Al resto de los papás Y no se estén enterando Por otros medios Porque se pueden malinterpretar Hay malas intenciones Ayer me entienden Que yo estaba En otra reunión Con director Y en realidad no Bueno Prefiero mantener Cierta cautela Está medio sensible El tema Pero bueno Vamos resolviendo Lo que sí he notado Que hay una satisfacción Por este nuevo Día de diálogo Que hemos tenido Así que creo Que podemos llegar A algún tipo De acuerdos Para evitar Estos cortes De ruta Y bueno También aclarar Que no ha sido La toma En toda la escuela Sino precisamente En tres Bueno Queremos Así sea una Queremos que haya Actividad normal En cada una de las escuelas Así que bueno Ahora estamos esperando A que los representantes De los papás Dialogen con el resto Con el grupo ya grande Y ver si en los próximos minutos Llegamos Ya a un acuerdo Para evitar Digamos La Esta fuerza mayor Que están realizando En distintas partes Los papás Bueno Pero se puede ver Por ejemplo De alguna manera Algún tinte de satisfacción De parte de los padres Con este nuevo acuerdo ¿Usted cree que se va a poder llegar A buen puerto Con todo esto? Sí, sí, sí A ver Primero que nada Hemos podido aclarar Muchas cuestiones Que han sido Desde algunos sectores Malintencionados Que han manipulado Algunos mensajes Y bueno Hemos tenido Una mesa de diálogo Muy cordial Donde se aclararon Varias cuestiones Bueno También Hemos dejado Hemos demostrado De que Este problema De falta de personal auxiliar Es un problema histórico Estructural Que tiene el sistema Y que A medida de que El ministro Juan Pablo Luis Mayer El gobernador Manzur Y el vicegobernador Caldo Venimos dando respuesta Desde el 2016 Sanando Estos Errores estructurales Que tiene El sistema Pero bueno Lo venimos haciendo De a poco Es mucho Pero lo vamos haciendo Y bueno Está toda nuestra voluntad De resolverlo Por supuesto Y lo estamos haciendo Dándole propuestas Concretas Hechos concretos A los papás Demostrándole Digamos Que realmente Va a haber Digamos Resultados positivos Para cada una De las instituciones También otra cosa Que hemos aclarado Porque una de las ofertas Que venimos trabajando Y que está bueno Aclararlo Es que A través de esta Una de las soluciones Que hemos encontrado Como gestión Es la contratación De terciarizar Un servicio de limpieza Entonces Está clarísimo En esta mesa Quedó muy claro De que El servicio de limpieza Se contrata un servicio De limpieza No se contrata Un personal auxiliar O sea Ese servicio Tienen que garantizar Que las escuelas Estén limpias No es que tienen Que cumplir horario En la escuela Las personas Que se han contratado Porque ese era el temor Que tenían los padres De que se los contrate Por un servicio Pero que cumplan horario O imaginate Que hay escuelas Que tienen jornada completa Que entran a las 8 Y salen a las 4 de la tarde Por supuesto Estar tanta hora En la escuela Era imposible Así que bueno Eso también fue aclarado Para transmitir La tranquilidad A los papás Bueno Muchísimas gracias Carlos Por nada Gracias a ustedes Bueno El sucio secretario Carlos Mendizábal Contando entonces Un poco Cómo está el panorama En la mancha del valle Con los papás Autoconvocados Que se encuentran Precisamente en este lugar Están en un cuarto intermedio Ahora Charlando con los demás papás Para ver Cuáles van a ser Las soluciones Y si van a tomar Digamos Van a aceptar Esta propuesta Que les hace Desde parte del Ministerio de Educación Bien Bien Gracias Como verán Todas las voces Se pueden expresar En este sentido Pero la realidad Marca una cosa Totalmente distinta Están las mamás Reiteramos De chicos Con discapacidad Que han sido Trasladados De su hábitat Educativo De calle Moreno Al 200 A la zona Barrio Juan 23 Silvana Chede Y Dolores Galvarracín Álvaro Algún comentario Sobre el particular Sí Sustancialmente Una palabra Que es Accesibilidad ¿No? Es decir En esta mesa Omar El punto Más cercano A cualquier lugar De la mesa Es el centro Es decir No es que Para los chicos De esta escuela Especial Tienen Que La escuela Se tiene que encontrar El centro Por una cuestión De veleidad De zona ¿No? El centro Ya es bastante Incómodo Para el comercio Y para los restaurantes Que se están Trasladando afuera En cambio El estado Sigue estando En el centro De la ciudad Ahora Para todos Los colectivos En general Llegan al centro De la ciudad Las zonas Donde en líneas Generales Hay Peatonales Con demarcaciones Especiales En el piso Donde hay rampas Para el acceso A las personas Con discapacidad Es el centro De San Miguel De Tucumán Entonces No se trata De que para Este escuela Especial Los chicos Quieren estudiar En el centro No Hay que darles Garantías De accesibilidad Para que un niño De la zona De el mercofrut O un niño De la zona De la mate De luna Al 3200 O un chico De parque norte Bueno Justamente Cuente con medios Idóneos Para llegar Y para desplazarse Ahí ¿No? Entonces La verdad Es que A mí me sorprende Que el estado Mantenga La comodidad Del microcentro Para su funcionariado Y no puede entender Que los niños Con necesidades especiales Propias De su discapacidad Necesitan Por lo menos Lo mismo Y la trasladaron A un lugar Donde ustedes No están de acuerdo Bueno Esa era la propuesta Nos negamos Rotundamente Dijeron que era Un capricho Porque nosotros Buscábamos Nuestra comodidad A todo esto Seguíamos Manteniendo La misma postura Se hizo una reunión Ayer En Moreno 261 Donde estaba funcionando La escuela El año pasado No nos daban Ningún tipo De garantías Nosotros pedíamos Porque ellos Nos planteaban esto Tres o cuatro meses Allá Y de ahí Hasta que ellos Refaccionen Un inmueble Perdón Y la promesa De la construcción De la nueva escuela ¿En qué quedó? ¿Ya le habían prometido La construcción De la nueva escuela? Hace años Que vienen prometiendo Y no se construye ¿Y en qué quedaron? Perdón Hoy Bueno Ayer Proponemos nosotros SIDEP Ya que es por tres O cuatro meses Proponemos SIDEP Escuela Braille O escuela para sordos Que nos den el lugar Ahí Hasta que refaccionen Ya sea La Moreno 261 O este inmueble O este inmueble Que ellos hablaban Que iban a alquilar Bien Hoy fueron a la casa De gobierno ¿Qué le prometieron? Como no nos podía atender El señor gobernador Ni el señor ministro Que estaban muy ocupados Sale un funcionario La propuesta Es la siguiente SIDEP Hoy nos dan SIDEP Durante los tres O cuatro meses ¿Dónde queda SIDEP? Al lado del 107 Avenida Brígido Terán Así es Hay una escuela También Un establecimiento educativo Por la zona ¿No? No me recuerdo bien Hay una escuela También que lleva años Allí Ya me basaré Bien ¿Y qué funciona ahí En el SIDEP? ¿Qué es lo que funciona hoy En ese edificio? Un centro de capacitación Para los docentes Entonces, bueno Ellos Hoy salió Ayer no Era imposible Hoy sí está Hoy es posible el SIDEP Porque ustedes cortaron el tránsito Así es Y porque estábamos Con nuestros hijos Hoy ahí Hoy llevamos nuestros hijos ¿Por qué? Porque nuestros hijos Son los famosos niños fantasmas Todos saben que existen Pero nadie los ve Esa es la realidad De nuestros hijos Y de todos los niños Con discapacidad De esta provincia ¿No? Porque la discapacidad Es un desastre Salió la propuesta Este funcionario Ante las cámaras Se comprometió Hoy a las 15 horas Tenemos que estar en la Moreno Para firmar acta Vamos a estar 3 o 4 meses En el SIDEP Mientras refaccionan La Moreno Pero ante todo esto Hicimos hincapié Que mientras ocurre todo esto Queremos ver El acta firmada El proyecto aprobado Porque supuestamente Se aprobó hace poco El proyecto de la construcción De nuestra escuela De la escuela De nuestros hijos El lugar está Porque es al lado De la escuela Braille Pero queremos O sea Las garantías De que se va a construir Esta escuela Porque nuestros niños Pierden el sentido De la pertenencia Este año Lo tenés acá Se está adaptando El niño Hay que sacarlo de nuevo Y vamos vagando Vagando Bueno Esperemos que esta vez Se cumpla por lo menos Durante los 4 meses Y a la par de ello Ustedes puedan hacer El seguimiento De la refacción De la sede De la calle Moreno 261 Le pido disculpas Por el tiempo Gracias por haberse llegado acá Lo importante Que llegue a la solución Solución que habrá llegado Al sur o no Nos vamos con Ezequiel Toledo Escuela República De Panamá Concepción ¿Qué ha sucedido Querido Ezequiel Omar Buenas tardes La gente El trabajo periodístico La investigación Y el contacto También Con los alumnos Del centro de estudiantes De la escuela De comercio De la República De Panamá Dio sus frutos Fue rápida La respuesta Del Ministerio De Educación De la provincia Que en el día De ayer Aproximadamente Entre las 11 Y 11.30 De la mañana Mandó un camión Con 130 Mesas Y sillas Que fueron Acompañados por personal En este caso Del Ministerio Nosotros vamos a girar la cámara Y vamos a ir mostrando Un poquito Porque en el día De ayer También Estuvieron acompañando Algunas figuras políticas Que vinieron A recorrer La escuela Secundaria Santa Rosa de Lima Y como bien Nos contaba Pablo A sacar algunas fotos De lo que fue Un evento Porque claro La comunidad educativa Estaba muy feliz Muy contenta Y Ha recibido Con beneplácito Esta nueva Iniciativa De mandar rápidamente Las cosas Pero Han quedado Muchas cosas pendientes Como bebederos Que no tiene bebederos La escuela Pero bueno Ya lo vamos a comentar Nosotros vamos a hablar Con Pablo Chalón Pablo Fue buena La movida Del centro de estudiantes Fue mediático Y rápidamente El Ministerio de Educación Le dio la seriedad Que correspondía Y ha mandado Mobiliario En el día de ayer Buen día Buen día Antes que nada Sí En el día de ayer Gracias a la movida Que nosotros hicimos Junto a todo el alumnado Nos escucharon Y nos dieron Una solución Prácticamente Inmediata Al menos Con el tema De silla Y mesa Llegaron El día de ayer 130 bancos Y sillas Que si bien Aún falta Un poco más Pero de a poco Vamos solucionando Esta problemática Podríamos decir Que en el día de hoy Ya no perdieron Entre una hora Y dos horas Buscando bancos Porque los bancos Ya están siendo utilizados En su totalidad Por los alumnos Aún estamos esperando Bien la división De los bancos Y sillas Que los dividan Bien por los cursos Para que se distribuyan Bien por los cursos Para que cada chico Pueda Que aún no tenga Que salir a buscar Bancos y sillas Perdiendo tiempo Buscando bancos y sillas Bueno Estuvieron presentes Algunas autoridades ¿Pudieron dialogar con ellos? ¿Hicieron algún tipo De inventario? ¿Algún tipo de respuesta Que van a recibir? Ayer vino gente Del Ministerio de Educación Junto a un político Para hacer un inventario Para ver La situación En la que se encontraba La escuela Y nos dijeron Que en los próximos días Nos van a dar Una solución Al faltante de cosas Tanto Como algo tan emergente Por el calor que hacen Los ventiladores Los bebederos Para Para beber agua Y demás Y los temas De las luces También que es tan importante Que no Hay cursos Que los chicos Están prácticamente a ciegas Bueno También tenemos que decirlo Esta mañana han recibido Otra visita Que ha recorrido la escuela Sí Esta mañana En horario Apenas ingresamos Al establecimiento Este Ingresaron Vinieron Visitaron la escuela Gente de De la municipalidad Parte del equipo Del intendente Molinuevo Para hacer recorrido También Para ver En que otras Cuestiones Puede ayudar A la escuela Bueno Por último Pablo Y te agradecemos Este contacto Hablar también Del fenómeno De las redes sociales Principalmente De TikTok En menos de 24 horas Más de 200.000 vistas Y alumnos de toda la provincia Que les han Brindado Al menos virtualmente Su apoyo Sí En TikTok En Instagram En Facebook En todo lado Nos brindaron su apoyo Nos hicimos prácticamente Virales en toda En toda la provincia Y prácticamente En otras provincias También tuvimos repercusiones Este Y nos brindaron su apoyo También los docentes Independientes Nos invitaron a la marcha De este De este día A las 7 de la tarde En la plaza Independencia En San Miguel de Tucumán Muchas gracias Por su tiempo Y a seguir Luchando por lo que corresponde Muchas gracias Muchas gracias a vos Nosotros seguiremos Al tanto Y esperando las soluciones Que tanto buscamos Muchas gracias Bueno Ahí a Estado Mar Podríamos seguir encarando El fin de semana Ya con una buena noticia Para la comunidad educativa De la escuela secundaria Santa Rosa de Lima En el sur de la provincia Gracias Querido Ezequiel Uff Qué mediodía Qué fin de semana Que se viene Tránsito Tranquilo En algunos lugares No todo se complica Porque claro Han pasado ya 16 minutos De la hora 13 Esperando comunicación Con los móviles Comentario Luego de la pausa Y la participación De Martín Borja De Álvaro Urán El título Bueno Omar Sustancialmente Vamos a abordar La cuestión De cuáles Han sido Las Claves En el fallo De La justicia Contra Cristina Fernández Y vamos a estar hablando También de la nota exclusiva Que consiguió Daniel Haddad Director periodístico De Infobae Con el Papa Francisco Nadamelo Y usted Qué va a presentar Luego Luego voy a presentar Algo para relajarnos Omar Disfrutar Del agua Que no tenemos acá Pero no es agua En realidad Sino Lluvia de gusanos En China Ah bueno Pero tampoco a esta hora No Bueno Son sabrosos Están bien Omar A esta hora Y le cuento Omar 32 grados Undécima La actual Sensación térmica 36 grados 7 Bien Nosotros Abrimos la heladera Sale bien fresca Y la compartimos Es riquísima Es Bio Balance Bio 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 Balance La haces seco Probala Es tan fresca Y tan liviana Es agua saborizada Bio 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 Balance Que esperás Anda Probala Y si juntas dos tapitas Te llevas una seco Por casi nada Con dos tapitas De Bio Balance Llévate una seco De tres litros Por solo 200 pesos Lo bueno se comparte. Y si tiene terreno y quiere llegar a la vivienda propia, la solución es Viviendas Belgrano, Viviendas Belgrano, en Belgrano 2351. Allí usted se llega al lugar y le vamos a comentar por qué en 60 días va a tener la vivienda propia. Pagando, un anticipo, las cuotas quedan fijas. Lo importante es que usted participe en el diseño de su vivienda. En Viviendas Belgrano, lo que se viene. El nuevo diseño. Viviendas Belgrano. 3813-686-628. Y para época estudiantil, para el inicio de las clases, Rappi Cuotas es la financiera más importante del mundo y la que menos requisitos exige a la hora de crédito. ¿Por qué vas a pensar en otra que no sea Rappi Cuotas? Claro. Volvé al cole con Rappi Cuotas. Sacando un préstamo, lo empezás a pagar en 60 días. La última cuota va de regalo y te llevas una cartuchera con útiles de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rappi Cuotas tenés préstamos felices. Rappi Cuotas, ven y firmás y te vas. Segunda promoción créditiza. Promoción válida del 23 del 2 hasta agotar stock. Una recorrida con los móviles en vivo. Poca gente transitando en este momento por la zona de Casa Histórica. Con esta temperatura, como verán, en cualquier momento quedan desiertas. Salvo algunos locos bajitos que estarán caminando en la zona del parque buscando la sombra. Gente con paraguas, Marco. Por el calor, claro. Por el calor. No se olviden, vamos a ver si llegamos en horario para nota con el doctor Medina Ruiz. Martín Borja, preocupación. ¿Qué está pasando con los empleados del call center acá en Tucumán? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos con el móvil de los primeros en la calle Crisóstomo Álvarez. A mis espaldas está la Secretaría de Estado y Trabajo. Hace un rato nada más, la gente de SEOC, representantes, incluso abogados del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio, acaban de sostener una reunión con los representantes de Teleperformance, esta empresa de call center que ya lleva a la actualidad 65 despidos aquí en la provincia de Tucumán. Mario Neirot es uno de los representantes, el hombre que ustedes ven, de camisa rayada, les está dando las novedades a los jóvenes, porque son las mayores, son jóvenes que han sido desplazados del call center. Ellos tenían previsto una manifestación en la calle Junín y bueno, al enterarse de la reunión, han venido a este lugar, a la Secretaría de Estado de Trabajo. A ver si podemos escuchar un poco lo que dicen. Claro, el embargo preventivo de todas las cuestiones estas que puede hacer, le estamos dejando para que tenga el abogado y le haga el embargo preventivo. Nosotros hacemos la parte legal, tengo que cubrirlo de todo. Me han pedido en primer momento el reingreso de todo. Me dicen, no queremos reingresar, está bien. Tampoco lo han querido ellos volver a hacer reintegrar, ¿me entiendes? No sé, pero lo que se hace siempre es pedir reintegros de todos los trabajadores. Porque yo puedo saber tu situación que vos no querés, pero no sé de los demás. Hay gente que paga alquiler que vive de su sueldo. Hay algunos que capaz que ya se han cansado y me parece bien, o pueden tener otra posibilidad, pero nosotros inmediatamente tenemos que pedir reintegro de los trabajadores. La empresa no accede, seguimos con el expediente. Se hacen las manifestaciones, nosotros tenemos que seguir haciendo la vía legal. Hasta hoy era el plazo, si ellos no pagaban, nosotros vamos con el gremio, nosotros acompañando a ustedes, sigan o no sigan. Y ya venimos poniendo en las audiencias anteriores que el gremio está en esta inmovilización. El desencuentro de que vamos o que no vamos, hoy se fija que vamos. Si ustedes siguen, nosotros queremos que les paguen las indemnizaciones a ustedes. Hemos ido por el reintegro de los trabajadores, la empresa ha dicho que no. Y ustedes me dicen acá, la gran mayoría, que no se quieren reintegrar. Me parece perfecto. Ya no vamos por el reintegro, vamos por el PAS. Se tomó gente nueva, con plazo fijo nuevamente. Se tomó gente nueva, le dijeron no reintegre, se tomó gente nueva. No hay ingresos, es gente de otra campaña que se ha movido, pero no hay ingresos. No hay ingresos. Esta es la situación, no sé si podemos hablar con la gente. Lo pongo unos minutos nada más. Usted es abogada, ¿verdad? Sí, sí, abogada. ¿Cuál es su nombre, señora? Luisa Condino. Luisa, a ver si nos podemos acercar con el tema de la luz. ¿Cuál es la situación hoy por hoy? ¿Cuántos despidos hubo en Teleperto? Hay en el orden de los 63 despidos, sí. Y ahora, ¿han tenido una reunión con la empresa aquí en la Secretaría de Estado de Trabajo? Sí, en realidad la Secretaría de Estado de Trabajo ha hecho una inspección donde ha verificado el incumplimiento del pago de la liquidación final y de las indemnizaciones a los trabajadores de pedidos. La Secretaría intimó a la empresa para que presentara, acreditara el pago, porque tienen 4 días hábiles para hacer el pago, y no, solo presentaron el listado de los trabajadores de pedidos, presentaron recibos firmados, pero por el empleador, no por los trabajadores, y no acompañaron comprobantes de las transferencias que ellos dicen haber hecho. Entonces la Secretaría les intimó la presentación de los comprobantes de las transferencias de la liquidación final. Con respecto a los rubros indemnizatorios, ellos no acreditan y solicitan un pago a través de, quieren negociar el pago, pero en realidad nosotros tenemos la representación colectiva a través de la SIOP y también la individual, pero ya los trabajadores tienen, la mayoría tienen sus propios abogados y además no podemos negociar por los trabajadores, quitas o esperas, eso es, además la obligación del empleador es pagar en forma inmediata, el despido cuando es incausado. ¿Qué plazo tiene la empresa? Ahora le ha fijado un plazo que está, en este momento está en el acta, que creo que tendría que pedir el acta para fijarme el plazo que dio. Si no paga la empresa, ¿qué pasa? Y bueno, la única vía es la vía judicial, porque no hay una forma compulsiva. Lo que va a hacer la Secretaría le va a aplicar una multa por incumplimiento de las obligaciones laborales y a su vez los trabajadores deberán hacer una acción judicial para percepción. La única forma de cobrar un crédito en forma compulsiva es la vía judicial, no hay otra. Los 63 despedidos, ¿ninguno fue indemnizado? Aparentemente ninguno, porque no se ha acreditado el pago de ninguno en el expediente que recién hemos visto. Muy amable, muchas gracias. No, por favor. Bueno, esta es la situación, aquí en la Secretaría de Estado de Trabajo están los trabajadores, parte de los 63 despedidos, por lo que nos acaban de decir, ninguno fue indemnizado. Sioc intentó la reincorporación, creo que la mayoría de los chicos acá dicen que no quieren la reincorporación ya directamente, quieren ser indemnizados, por lo que nos dicen, bueno, han buscado abogados particulares, es decir, por fuera de la representación de Seoc. Y vamos a ver, porque la empresa puede terminar siendo obviamente multada. Chicos, ¿en qué situación están ustedes? Bueno, acaban de decirnos del Seoc que directamente van a hacer un pago parcial de lo que nos deben. ¿De la indemnización? De la indemnización, no nos pagaron ni el sueldo del mes, y nos quieren pagar... O sea, están con sueldos atrasados, o sea, no pagados. No pagados. Y la indemnización no paga tampoco. Tampoco pagada la indemnización. Y ellos llegaron a que la empresa dijo que, bueno, que nos van a dar un parcial del pago de la indemnización. O sea... La empresa dijo eso. Vino el representante de recursos humanos. ¿Usted no quiere? ¿Usted quiere el 100%? Imagínate que te corren, encima que no te pagan el sueldo, encima ellos quieren pagar como se les dé la gana lo que es la indemnización. Yo, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 11 meses. No tengo ni siquiera para comprarle nada. Los chicos, gracias a Dios, los chicos que todavía están en el call, me transfirieron, me ayudan, me dicen, Tomá, tengo una compañera que está desvinculada, que hoy lo tenían que operar al hijo. Y la obra social no le cubre. ¿Cuál es tu nombre? Amira Mohamed. Amira, ¿por qué los despidieron? ¿Qué razón le dio la empresa? Sin causa, porque no tiene... No, es reducción de personal cuando la semana pasada entraron 30 chicos nuevos a trabajar. Y ellos no tienen... ¿Cuánto de sueldo, cuánto de salario les están debiendo? Y nos deben el mes, nos deben supuestamente lo que es el medio aguinaldo, las vacaciones, porque encima ni siquiera me dieron, los preavisos, porque supuestamente son tres meses antes, y a mí me llamaron el viernes, cuando volví a trabajar, para decirme que no vuelve el lunes, porque estaba desvinculado. Bueno, esta es la situación entonces, ahí han hablado todas las partes, falta la parte empresarial, ¿no? No sé si están dispuestos a acceder a una nota, pero en medio que podamos hacerlo, obviamente, también están las cámaras para... y el micrófono primero para ellos. Volvénse ustedes al piso. Muchas gracias. Somos cómplices los dos Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la 66 A Condorí usted le da una guía, y él la cumple. Y si es del área gastronómica, el doble. A ver, Álvaro, usted seguramente alguna consulta debe tener, porque sabemos que es un amante también de las artes culinarias. Me delata la silueta. Claro, lo mío no vendría a ser corazón delator de Sodisterio, sino talle delator, querido Omar. Como les va, Alejandro, buen mediodía nuevamente, ¿eh? ¿Qué tal, Omar? Le gusto saludarlos nuevamente. Nosotros, para hablar acerca de lo que se viene en Semana Santa, en abril, pero para ir haciendo un relevamiento de los precios, ¿no? Estamos en lo que es alta al 130, en este ya tradicional local que usamos siempre, de referencia a Brisa del Mar, para hablar con su dueño, para que nos comente acerca de los productos, todo lo que tiene que ver con pescados, y también con algunos derivados. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, cómo le va su nombre? Disculpe, le acabo de preguntar. ¿Qué tal? Buen día. Rodolfo, mi nombre. Rodolfo, bueno, gracias. Siempre por atendernos acá los compañeros de los primeros, ¿no? No, por favor. Bueno, me comentaba que estaba por cerrar ya, pero lo demoramos y le queremos preguntar. Los precios, ¿no? Antes que nada, ¿cuánto se vienen dando los aumentos con respecto al inicio de año, no? El precio es en general, ¿qué porcentaje viene aumentado? Sí, este año la verdad que hubo muchos aumentos, más o menos un 20% de lo que va del año. ¿Desde el inicio del año? Sí, un 20% más o menos, sí. ¿Qué es lo que más he notado que ha incrementado? Y, en general, bueno, el filé de merluza aumentó bastante, el pollo... ¿Es lo que más consume la merluza? La merluza es lo que más se consume, sí. ¿Qué precio estaba a inicio de año y ahora qué precio? Y el filé de merluza estaba en 1.200 pesos y ahora está... Tenemos dos alternativas. Filé de merluza congelado está en 1.500 y el fresco está en 1.800 pesos. Eso es lo que más aumentó el fresco, digamos. Bien, 1.800 pesos y al comienzo del año estaba a 1.200, ¿me decías? Sí, 1.200 más o menos, sí. Bueno, bastante importante. Y luego el pollo también, ¿a qué precio lo tenían y a qué precio lo tienen ahora? Y el pollo estaba en 450 pesos, está en 600 pesos ahora. Bien, salmón me decía que a veces trae, pero que, bueno, hay gente que consume, pero ¿a qué precio está para que la gente escuche bien el precio del salmón? Ahora está en 8.000 pesos el kilo de salmón, eso viene de Chile. Bien, perfecto. Cuando lo trae, se consume, sale, pero hay un público demasiado reducido. Exactamente, hay gente que tiene ese poder adquisitivo para poder comprar esos productos. Bueno, ¿qué otros productos son los que más consume la gente? Y el filé de merluza, los rebozados, que son hamburguesas de merluza, rellenas, vienen con espinaca y queso, jamón y queso, primavera, con arbeja y choclo. ¿A qué precios están? Están en 1.200 pesos el kilo. Y después tenés milanesas también, las milanesas están en 1.800 el kilo. Después hay filé de atún, 1.800 el kilo. El pejerrey, 1.800 el kilo. El sábado entero está en 980 el kilo. Bueno, hay algunos compañeros que me preguntaban, el bagre, el precio del bagre, ¿hay bagre o no trae? Nosotros no estamos trayendo bagre porque se perdió la costumbre de consumir bagre, ya casi no se consume. Claro, se consume. No. ¿Por qué será? No sé, porque la gente de antes, tal vez por el tipo de comida, tal vez más elaborada, ahora se busca lo más práctico. Bien, el tema, lo último, el comportamiento de la gente, consume más, menos, en vez de la carne también que ha aumentado bastante, se va inclinando el pollo? Y sí, van buscando alternativas, pero bueno, compran lo que le alcanza. Bien, perfecto. Y la expectativa es que para los próximos días, me decía que día a día aumentan las cosas, ¿no? La expectativa es que para abril también se cede con un aumento importante. Y normalmente, por tradición, siempre todos los años de Semana Santa hay aumento. Y este año, aparte, están aumentando todos los productos, no tan solo lo que tiene que ver con el pescado, sino que todos los productos hay aumento. Así que seguramente habrá aumentos. Bueno, Rodolfo, le agradecemos, siempre con la predisposición para hablar con los móviles de los primeros. Así que muchísimas gracias, Omar. No sé si queda alguna duda pendiente ahí, si no, lo vamos despidiendo a Rodolfo. Y agradecerle por su tiempo. Un minuto y medio ahí, porque con Álvaro estábamos haciendo algunas consultas. El tema de los incrementos, no un 20%, sino en algunos casos, ha sido el 50%, Álvaro. Claro, si la belusa pasó de 1.200 a 1.800, aumentó un 50%. Un 50% aproximadamente. Rodolfo, Omar Noblega, junto con Álvaro Aurane, lo saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Omar? Bien, bien. Muy bien. Ahora, los incrementos anuales, ahí quería llegar. Si hace memoria, Semana Santa 2022, Semana Santa 2023. Porque por allí muchas veces dicen la inflación ha sido un 80%, pero resulta que en determinados nichos económicos la inflación supera el 100%. En el caso de ustedes, si tiene algún registro, ¿qué valores tenía la merluza, por ejemplo, en el 2022 a la que tenemos hoy? Y sí, seguramente está más o menos un 100% de aumento, de un año para otro. Y hay un producto que tal vez hace mucho tiempo no se lo consume en Tucumán, por varios motivos, pero uno principalmente que tiene que ver con el precio. El tema del bacalao. Antes, cuando usted estaba en el mercado, recuerdo, hace 5 o 6 años, todavía se promocionaba el bacalao. Hoy es imposible pensar en ese producto, ¿no? Hoy no estamos trayendo esos productos. Productos importados es muy difícil traer ahora. Y además por el precio, ¿no? Estaba viendo que los 100 gramos estaban a 1.100 pesos, es decir, a casi 13.000 pesos. 11.300. 11.300. No hay mercado para ese producto, ¿no? Exactamente. La gente no puede consumir eso. Bien. Pregunta de mi parte. ¿Los tubos, los anillos de calamar para hacer rabas? Sí. Las anillas sin rebosar están en 3.200 el kilo, y las rebosadas en 3.400 el kilo. ¿Es mucho, es poco, Álvaro? No, no. Está... ¿Está accesible? Sí. Está en precio, digamos. Es decir, una porción de raba hoy, según el restaurante tucumano, en el que te senté, va a rondar entre los 2.000, 2.500 y hasta 3.000 pesos. Así que que un kilo cueste eso está bastante bien. Bueno, esta empresa es una empresa de referencia permanentemente sobre el tema del consumo de los productos de Semana Santa. ¿El tema consumo ha notado, se mantiene o ha caído o ha tenido algún tipo de ascenso? Y sí, baja el consumo. Baja el consumo por los precios, por los aumentos de precios. Hay diferencia también en la de venta por el tema del nuevo local. Digamos, es difícil también conseguir a todos los clientes que teníamos en el mercado. Lo último, y los otros días nos encontramos con una novedad que llama la atención, porque estamos hablando de algunos extremos, que incluso algunas sangucherías de milanesa reciben el pedido de los clientes, si pueden hacer uso a la tarjeta de crédito para hacer las compras. En su local, por ejemplo, en su rubro, ¿también se compra con tarjeta de crédito y en cuotas o no? Sí, nosotros también estamos recibiendo tarjetas. ¿Eso se vio siempre o ha notado en los últimos tiempos? Y ya hace bastante tiempo que se usa la tarjeta. Últimamente, sí, la gente usa más la tarjeta que antes. Bien, horario de atención de lunes a viernes y el sábado, amigo... ¿Cómo, perdón? Horario de atención. El horario de atención es de 8.30 a 13.30 y de 18.21 horas. Y el sábado... Y los sábados estamos mediodía. Mediodía. Bien, espero que la gente aproveche las ofertas que tiene Brisa del Mar. Le mandamos un abrazo y espero que recuperen las ventas. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, dijo Alejandro Condorí, ya era hora de cierre. Pero nos quedamos tranquilos porque a medida que iba transcurriendo la nota, veíamos que ingresaban clientes al local. Así que muchas gracias. Sí. Los primeros llevan suerte, Omar. Exactamente. Sígale. No, no, simplemente despidiéndonos con este informe acá y la expectativa de lo que va a pasar ya de cara a lo que va a ser a abrir Semana Santa. Así que, bueno, quizás sea algo que se puede congelar, pueda aprovechar la gente porque va a haber aumento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La alternativa educativa en Tucumán es el colegio Mar Twain. Mar Twain. En Barrio Norte, en la zona de Barrio Norte. Estamos hablando allí en calle Montiagudo. Terminá tu secundaria. Montiagudo 429. Teléfono 421-4872. Colegio Mar Twain tiene para vos el mejor traductorado en inglés. El colegio Mar Twain está con el mejor secundario acelerado. Por un nuevo año con nuevos sueños. Mar Twain. Montiagudo 429. Estamos a la inversa del diario, de las costumbres de alguno, que comienzan con la página policial, después va al deporte. Como es lo más esperado, nosotros lo dejamos para la parte final. El postre. ¿Es rico o no? Y por lo menos es de lo mejor que tenemos en la carta. Carta de presentación. Ahora. ¿Cómo anda, Barrio? No, todos lo presentan así. No sé si se da la cuenta. Y tenemos música de presentación también. La auspicia Ariel Lapetina y Pablo Apaz. A ver, ¿cuál es? Va a sonar. Dice que fue pedido por la producción. A ver. Y después le vamos a mandar unos saludos especiales. cuando suene la música. Porque está relacionado un poco con el deporte, con lo que vamos a vivir este fin de semana en Tucumán. Pero antes, ahí está. A ver. Lo fueron a pedir o fue un pedido especial en la cabina. No lo... No lo dijiste. No lo tiene. Trueno, trueno. Ahí está el trueno. Hoy, actualmente, le cuento el dato, por la ropa, por ejemplo, uno de los exponentes musicales más grandes que tiene, su club, el club atlético Boca Juniors. No habrá ninguno como Juan Román. No, musicales, musicales. Es una sinfonía. Él hacía música dentro de la cancha. Está hablando de Riquelme de Sinfonía. Música de alto nivel. Dale, nos pongamos serios. Está preparando... Nos pongamos serios. Está preparando el balón para obrar. Bueno, nos metemos, Omar. No me perdona una de boca, ¿eh? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Anda, anda agrandado. Nos dice la producción que tenemos contacto con exteriores, Omar. Sí. Antes de meternos en el deporte. Ah, está Mariana Romero. Mariana, la escuchamos. ¿Qué tal, Omar? Así es. Estamos nosotros en la escuela José Mármol, que queda en Santiago del Estero, y Virgen de la Merced, la que antes se llamaba Rivadavia. ¿Cuál es el problema acá? Parece que un nene tuvo un inconveniente de salud, cosas que pueden pasar en una escuela. Y los papás y las mamás intentaron llamar al seguro. Consecuencia de todos estos resultados, nos dicen todos estos chicos y chicas están sin seguro. Lo lograron averiguar a raíz del caso de este niño, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Ahora, te cuento. Uno de los nenitos de primer grado se sentía mal, ha tenido un problema, y desde dirección, la secretaria y quien estaba a cargo, llamaban al 0800 del seguro, que es el que se supone que tiene ahora la escuela. No contestaban nada. ¿Qué empresa es, a ver? Lo que nos dicen desde educación primaria, el número que llamamos al secretario de educación, es que es el seguro de la caja. Bien, perfecto. Nada más que eso sabemos, no nos dicen nada. Ahora hay un mensaje que está dando vuelta. ¿Para qué les dijeran el 0800? No atienden. Directamente no atienden el 0800. La mamá del nene lo ha tenido que llevar ella por sus propios medios para que lo asistan al chiquito. Y la verdad que no es justo, porque si nosotros teníamos la opción de pagar el seguro como lo veníamos haciendo, lo hubiéramos pagado y estábamos tranquilas. ¿Para no pagaron el seguro este año? No, porque no nos daban la opción de pagar el seguro, porque nos dijeron que el gobierno se hacía cargo del seguro. Pero acá la directora ni la vice, nadie sabe nada del seguro, nadie nos dice absolutamente nada y los chicos están sin cobertura. Si en el caso tendrían que hacer una salida escolar que hacen todos los años con los docentes, en la calle no van a tener cobertura. Y eso no es justo para los chicos ni para la educación de ellos tampoco. Y si ustedes quieren juntarse y decir, miren, tenemos esta compañía seguro, queremos pagarla, ¿qué pasa? Si quisiéramos, hemos preguntado cuando lo hemos venido a inscribir, si podíamos pagar nosotros el seguro que veníamos teniendo hasta el año pasado, que era muy bueno. Y no había la opción, no sabemos el nombre. Pero funcionaba. Funcionaba perfecto, pero no nos han dado solución. En sí la escuela está atrasada en todo sentido, tanto en infraestructura, baño sucio, aulas que son reducidas, que no es tan apta para que los chicos estén dando clases menos con la TV. Son aulas que antes eran para juntas de los profesores. Ahora la han habilitado como aula porque no hay espacio, lo que se ha habilitado a nivel secundario en la parte de arriba y se han reducido a las aulas de abajo. Nosotros no podemos tener los chicos amontonados como si fueran cualquier cosa. no tienen ventilador, apenas una ventana chiquitita, lo que sería quinto grado, y así no se puede. No es justo para los chicos tampoco. Esa es una pregunta cortita, ya para terminar. ¿Ustedes trajeron a sus nenes y nenos hoy? ¿Los hicieron entrar acá? Sí. Yo no. ¿Vos no? No, porque no hay condiciones en la escuela para que los chicos vengan a estudiar. ¿Vos? Los baños están sucios, no tienen agua, las aulas no están aptas para los chicos. Uno los trae impecables y cuando los venimos a buscar están trampirados. Yo les voy a decir algo. En primer grado, la señorita de primer grado, ¿sabe qué hacía? Los sacaba de a cinco, los llevaba al baño, que se mojen, los volvía a llevar al grado, llevaba a otros cinco porque no podían estar en las aulas. El seguro, vos me decís que no dejaste, ¿es por el tema del seguro? Por el seguro, porque no hay agua. Nos preocupa el tema del agua, porque hace mucho calor. No tienen para lavarse las manos, no tienen para lavarse la cara. Van al baño, me dice mi hijo, mamá, yo prefiero no tomar agua, porque después tengo que ir al baño y el baño está sucio, no puedo entrar. Está constantemente sucio, entonces no se puede. Bien. Papás y mamás, ¿saben por qué dice cumpleaños infelices este cartel? Mirá, porque hoy la escuela está cumpliendo 114 años y va a ser un año 14 años, pero está teñido de este clima de papás y mamás que reclaman esto acá, en la puerta de la escuela José Mármol, en Santiago y Virgen de la Merced, chicos. Bien, muchas gracias, Mariana. No queremos hacer ningún comentario que por allí lo puedan tomar, porque todos toman desde el punto de vista político. Esto no es política, esto es una situación que se plantea. Hoy hacíamos repaso de lo que pasa en la zona de los valles. Los papás de los chicos especiales que no tienen edificio, escuelas que no están en condiciones, los chicos que lamentablemente por allí en un accidente escolar llaman y no tienen respuesta. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Volvemos con Gastón Atonur. Nos metemos de lleno, Mar, con la agenda deportiva del fin de semana, que se va a abrir esta noche, porque en Córdoba, Atlético Tucumán, que ya está en la docta desde ayer, va a estar enfrentando en condición de visitante a Instituto. Y hacemos hincapié en el hecho de condición de visitante, porque Instituto lleva una racha de 27 partidos de local sin perder. Pero siempre existe la primera vez. Las rachas están hechas para romperse. Así siempre me dice mi amigo José Manuel. Así, bueno, alguna vez se tiene que dar. Y puede Atlético y va a ir a buscar la posibilidad de ganarle esta noche a la gloria, que no pierde desde septiembre del 2021 en su estadio. Novedades en Atlético, cosas a tener en cuenta respecto al último partido ante Banfield, en condición de local, lo que fue la primera victoria del decano. Uno, dos interrogantes. Viajó Stigarrivia finalmente, no está al 100%, producto de un golpe que recibió durante el partido con el taladro. Uno espera que no sea de la partida, por lo menos desde el comienzo. El chelo Stigarrivia entraría en su lugar Cristian el Polaco Menéndez. Y la otra duda pasa en la defensa. Si Nicolás Romero, también por motivos físicos, va a poder ser titular, o le va a dejar su lugar a Jonathan Cabral. Son los dos interrogantes que a priori tendría en la cabeza Lucas Pusineri, o por lo menos, si ya lo tiene resuelto, los va a esconder hasta último momento, para saber quiénes son. El central y el 9 del decano van a enfrentar esta noche desde las 21 a Banfield, partido que va liberado por la televisión pública. Atlético va a salir con el probable de Tomás Marchori en el arco, Hernán de la Fuente por la derecha, Bruno Bianchi, decíamos Romero, Jonathan Cabral, completando esa saga de centrales. Y Orihuela por la izquierda, en el medio campo, se repiten los cuatro con el paraguayo Marcelo González, Guillermo el Bebe Acosta, con Bautista Kosciubinski y Joaquín Pereira. Por izquierda, adelante, Mateo Coronel y la duda. El número 9, Marcelo Stigarrivia, el Polaco Menéndez, y se abre también la posibilidad para que pueda jugar desde el inicio Ignacio Maestro Puch. Y pegadito también al Atlético Tucumán, nos metemos de lleno en lo que va a ser el inicio de una nueva fecha de la Liga Profesional, que se va a estar iniciando también. Este viernes, más temprano, en primer turno, se van a estar enfrentando en lo que respecta a una nueva jornada, a la fecha número 7, desde las 5 de la tarde, Barraca Central será local de Independiente. Para las 9 de la noche, decíamos, Instituto Atlético en Córdoba, y Argentinos Juniors será local de Arsenal. Para el sábado 11 de marzo, van a estar abriendo esa jornada a las 17 horas, San Lorenzo con Gimnasia de la Plata, 19-15 Defensa y Justicia, enfrentando a Talleres de Córdoba. 21-30, doble presentación. En Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, a la espera del inicio de las ventas para el partido de la Selección Argentina, Central Córdoba estará jugando con Tigre, y Belgrano en Córdoba será local de Lanús. Para el domingo, Racing estará enfrentando a Sarmiento de Junín desde las 17, en el Cilindro de Avellaneda. 19-15, River será local de Godoy Cruz, en el nuevo Estadio 1 de La Plata. Estudiantes, también desde las 19-15, será local de Huracán. Para las 21-30, Rosario Central en el Gigante de Arroyito estará enfrentando a Unión de Santa Fe, y en el sur de la provincia de Buenos Aires, Banfield será local de Boca. Para el día lunes, quedan desde las 21, dos partidos, Colón-Mules, Vélez, Complatense, son los últimos dos encuentros de la Liga Profesional, teniendo en cuenta que San Martín estará jugando el día lunes, contra San Telmo, por una nueva jornada de la Primera Nacional. Perdón, Gastón, ¿cuándo juega River? El día domingo, 19-15, condición de local. Bien, ventas de entradas para ver a la Selección. Todavía no hay oficial la venta, se espera que salgan 10 días antes del partido, el partido es el 28, va a estar saliendo cerca del 18. ¿Cómo va a ser la incorporación de nuevas localidades? Van a sacar las butacas detrás de los arcos del Madre de Ciudades, y eso va a ampliar entre 15.000 personas aproximadamente, se va a elevar de 30.000 a 45.000 personas en Santiago. Y Álvaro está esperando la llamada del pariente para ver si hay novedades. Si nos llegamos, si volvemos en realidad. Si volvemos, ¿usted querría quedar ahí o no? En Santiago del Estero estuve a punto, estuve a punto, siguiendo a un amor que finalmente me traje a Tucumán. ¿Qué tal? ¿Sorprendió? Lo dejo sin palabras, ¿no? Sí, es un enamorado. Querido Álvaro, que termine bien esta semana, buen fin de semana para usted y su familia. Muchas gracias, querido Omar, recién vos preguntabas qué está funcionando hoy, digamos, aquí pareciera que estamos librados a la buena de Dios y nada mejor que despedirnos escuchando en el país de Dios, en God's Country, un tema de un álbum mítico de YouTube que se llamó El Árbol de Joshua, que hoy cumple 35 años. Fue el álbum que más rápidamente llegó, digamos, a los primeros puestos en el Reino Unido y estuvo casi 10 semanas al tope de los charts en Estados Unidos. ¿Explicamos por qué El Árbol de Joshua? Lo escucho. No digo... Ah, tiene un nombre, sí, la resonancia, digamos, del tema es bastante, bastante bíblica, digamos, este, y las alusiones a Dios dentro del álbum también lo son, nada más y nada menos que con este tema. Gracias, maestro. Por favor. Jorge. Sí, Omar. Bueno, nos despedimos con 32 grados. Lo sacó bien la semana, le digo, ¿no? Gracias, Omar. Bastante bien, ¿no? Es que le tenés mucho afecto. Muchas gracias, Omar. Lo mismo, es mutuo. Bien. ¿Para qué va a pasar el fin de semana en Tucumán? Bueno, calor agobiante, vamos a tener sábado una máxima de 34 grados, con los cielos parcialmente nublados tarde y noche. Y en la noche, el sábado, una temperatura promedio de 26 grados. El domingo, 35 de máxima, también cielos parcialmente nublado, tarde y noche, con temperaturas promedio en la noche de 26 grados. Así que vamos a tener un intenso calor, si bien la humedad se va a mantener, no va a hacer que ascienda la sensación térmica tanto como se lograría esperar, ¿no? Gracias. Saludos a la familia, a todos muchas gracias. Se lo han dado, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que pedí Álvaro para la despedida? Un minuto y medio, dos, hasta llegar a las dos de la tarde. Pablito Apaz. Imágenes de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!